Para hoy se pronostica una temperatura máxima de 20 grados y mínima de 16, con vientos leves del sudeste y una lluvia... Una... ¡Lluvia de hamburguesas! ¡Lluvia de hamburguesas! ¡Lluvia de hamburguesas! ¡Lluvia de hamburguesas! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de 2! ¡Por 1! Hoy vamos a hacer una terrible hamburguesa de cordero con unos papines fritos. Una excelencia. ¿Vos qué vas a hacer? Yo voy a hacer un brioche y vamos a hacer una salsa de queso. Un brioche, un pancito francés que lleva mucho tiempo, pero está... Tiene dos procesos. Una parte del primer amasado, amasijo, normal. Y después le vas a ir integrando una manteca que va a parecer que estás... Muy complicado, pero queda buenísimo. Tenemos 500 de harina, 20 gramos de levadura fresca. Si usás seca, acordate que son 10 gramos y estás perfecto. Y tenemos unos 100 centímetros cúbicos de leche calentita. Y necesitamos 180 gramos de huevo. ¿Cuánto pesa cada huevo? 60 gramos. Una cuenta impecable. Muy matemático. Depende... 55 gramos de azúcar. Bastante. Es un pan muy pesado. ¿Qué le pasa con este pan? Tarda muchísimo en levar. Así que prepárenlo con tiempo a la mañana. Si lo dejan 3, 4, 5 horas, mejor todavía. ¿La manteca y el azúcar salen un poquito dulce o no? Es dulzón. Es dulzón. Y como siempre, 10 gramos de sal. Incorporamos nuestra levadura con leche. Amasar. 10 minutos. Que quede bien homogénea, bien lisa. Y nos vemos en un rato. Guachito, miralo bien. Ya lo tenemos bastante armado, listo. Acá es el momento del enchastre. Te vas a frustrar, te digo. Nunca, pero nunca le agregues harina. Seguí amasando a poquito, golpeala mucho y la manteca se va integrando. Bien, amigos. Después de 20 minutos de amasado, vemos que está bien. Y ahí lo que hacemos es llevarlo. Como siempre, lugar cálido. Acá hace un frío del caralio, así que 3 horas mínimo tenemos levado. Tocala, tocala. Tocala sin miedo. Es una esponja, boludo. Es una esponja hermosita. Ahora sí le vas a agregar un poquito de harina al momento del almuerzo. Eh, c***o. Lo pintamos con un poquito de huevo. Y escuchame una cosa, lo tapás. Mirá, mirá. Hermoso. Sácalo. Y lo dejamos más o menos 40 minutos que vuelva a levar, que duplique su volumen. Horno 180 grados, unos 25, 30 minutos. Un pan del demonio. Qué precios al arte tenés, eh. Bueno, gente, empecemos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos carne de cordero molida. ¿Qué es lo que hicimos? Compramos una paleta de cordero, la deshuesamos y después la pasamos por... ¿Cómo se llama eso? Sí, picacarne. O le podés dar con una procesadora de a poquito, ¿no? Generalmente la gente no tiene picacarne en sus casas, con lo cual le podés dar con una procesadora y después la agarrás y le sacás todas las partes duras de la grasa que tiene el cordero y listo. No la toquen tanto, déjenla ahí, apóyenla y háganle un agujerito acá en el medio para que después no se infle en la cocción. Hermoso. Esto, heladera. Esto, heladera. Siempre queremos que la hamburguesa cuando vaya al calor esté bien fría porque si no se nos va a desarmar. ¿Querés que te llamemos un asistente que te mejore eso? Che, encontré ahí la nueva gorra para el corazón. ¿Alguien que te va así? Bueno, ponétela. ¿A vos te vas a querer ir? Vos sos peladito de arriba. ¿Cómo peladito? No, que tenés pelo corto, boludo. No, no, no. ¡Sí! Tu partidito de tenis. A ver, en un toque. Bueno gente, tenemos las hamburguesas ya en la heladera. Estamos dejando que reposen alrededor de 15 minutos para que estén bien frías. Ahora vamos a seguir con los acompañamientos. Lo primero que vamos a hacer es envolver nuestras cebollas y mandarlas al rescoldo. Acá tenemos unos patines hermosos. Vamos a cerrar un poquitito como generando una bolsa. Le vamos a agregar manteca, un poquito de sal, un poco de pimienta, un poco de romero. Envolvemos el paquetito. Esto podría ir al rescoldo pero va a ser muy difícil después que lo saquen. Con lo cual yo les recomiendo que mientras están prendiendo el fuego y tienen una buena llama, lo coloquen arriba de la parrilla. 10, 15 minutos por lado. Luego lo dan vuelta con mucho cuidado sacándolo, con una palita. ¿Qué tenemos acá? Tomate perita. Vamos a cortarlo en cuartos. Lo vamos a pintar a requete pintar con un aceite de oliva con ajo. Aceite de ajo. Un poquitito de sal. Esto también al fuego. Uy, me da una llamarada de mogo ahí, verá. Pla, 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 está cayendo. Aceite, aceite, aceite. Bueno gente, miren. Yo te puedo bailar mientras quieres atrás. Los papines ya están terminados. Los tomates, miren lo que son. Una fiesta, una belleza, un sabor, un lujo. Tengo bailarina. No, no tienen plata, no se puede creer. Nunca hice tanta plata en un día, boludo. Ahí va. Las hamburguesas están bastante fresquitas, bien frías. Vamos a dar las vueltas, vamos a salarlas por un lado. Del otro lado, tócate. Alrededor de ocho segundos tiene que aguantar la mano arriba de la parrilla. Es un fuego medio fuerte. Ocho, nueve minutos por lado va a estar perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Bueno, coquilín vamos a probar esa bestia de sabor. Podemos invitar a Juan que le hicimos una especial, ¿eh? ¡Juan! Otra de un amor de cita especial. Para que no se te haga costumbre, pero mira, la chiquitita. ¿Ale, boludo? No le digo nada, ¿no sé has quedado? Te juro que no, yo no te hago esas cosas, el laucha sí. ¿Estás buena, täh? ¿Estás rica? Vamos a probar, papá. Vamos a probar nosotros. El uno explosivo. Mirá, mirá, papá. No es cierto. Cada vez nuestras hamburguesas son mejores, ¿sabes? No entiendo qué te recomiendo. Es una explosión. Vamos a tomar una pelita. Me llevo un papel. Yo me llevo la hamburguesa puesta, papá. Le toma todo. Bueno, gente, hemos llegado al final de este increíble capítulo. Quiero que lo hayan disfrutado un montón en las hamburguesas. Este era un increíble. Es tu pan. Brioche. Estuvo fascinante. Y los papinos con salsa de queso. No puedo creer que no te salga brioche igual. Tuvimos todo el día con el brioche y no te sale. El pan brioche increíble. Hagan sus casas. Gente, saludos. Aguante la hamburguesa. Aguante dos por uno. Aguante la amistad, loco, eh. Y la birra. ¡Vamos! Mirá, mirá que era sola la cerveza. Está mucho re irritado esto, ¿no? La marija... Hay un fantasma. No, boludo. Hay un fantasma en la productora. Me robé la birra, macho, eh. Viste que no mostraron mi pan. ¿Sabes por qué? Pues me lo comí. Te gustó, ¿no? Te gustó, ¿no? Te gustó, boludo. Te gustó, boludo. C******.